Te damos la bienvenida al curso Diseño Instruccional para Formación Online. ¿Qué vamos a descubrir? Descubriremos qué es el diseño instruccional, cuáles son sus diferentes etapas y algunos recursos que se emplean para lograr el aprendizaje online. ¿Qué vamos a entender por diseño instruccional? El diseño instruccional es un proceso que se realiza con el fin de diseñar y elaborar acciones formativas, sean estas presenciales, online o e-learning, o una mezcla de ambas, lo que se conoce como blended learning. El diseño instruccional se desarrolla en un mínimo de cuatro etapas. Pueden incluirse más fases, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pero los pasos que veremos a continuación son los indispensables.